Linda, la primera, estamos en la subiente, estamos empezando a subir, empezó a subir hace una hora Bueno, la primera pieza que vale la pena, ya salieron 3 o 4 rayitas malas, y bueno, la primera pescadilla, arrancamos Gracias Zapa querido, ya hace 2 horas que estamos acá y se cumplió la baja absoluta, y no, hasta ahora no tuvimos ningún solo pique Pero voy a aprovechar, ya que estamos en baja baja, te quiero dar una referencia Fíjate que ahí tenés la bajada principal, eso es el centro de Pogoncó, es la principal de Pogoncó Aquella de allá se llama Bouchard, bueno, entre la principal y Bouchard, estamos ubicados en este momento Que seguramente nos vamos a correr, porque fíjate que lo limpio está de este lado Vos bajás por la principal, inmediatamente sobre mano derecha, toda esta piedra que cuando está subiendo no la vas a ver Y obviamente si venís sin pescado te vas a enganchar y vas a cortar En cambio, de la principal, un poquito para la izquierda, mucho más limpio, lindo para tirar Así que bueno, ahora cuando empieza a subir, es muy probable que nos corremos Obviamente cuando nosotros llegamos, todo eso no se veía, estábamos hacia arriba y se entendía que no había nada Pero bueno, fíjate como cuando descubre el agua, todo lo que hay Esperemos que empecemos a pescar en cualquier momento Unos minutos más tarde ¿Qué hace Zapa querido? Hoy ya es sábado, son las 12 y moneditas creo Teníamos la plea casi a las 9, pero entre el viento que había, fíjate como está el mar picado Dijimos, nos quedamos tomando mate, comiendo picadita, vemos si salimos más tarde Cerca del mediodía, la mejor temperatura es ahora, pero estamos viviendo la baja baja Cosa que no sé si vamos a pescar mucho, mirá ya está un cristiano tirando bien adentro con water Fíjate lo bajo que está, y obviamente nos volvimos a apostar acá, bajo la principal Esta es la bajada principal, estas piedras que estás viendo acá, ayer no estaban Así que fíjate como mueve la arena una marea sola, de un día para otro Nosotros estábamos allá, nos corrimos para acá, porque está todo desplayado Hoy creemos que está todo igual, fíjate este muchacho, hasta donde se metió, agua hasta la cintura Estamos hablando de los 50 metros de agua, y vamos a pasar algo Pero, es lo que vamos a hacer hoy sábado No tenemos todo el día, y mañana también vamos a estar un rato Así que si llega a salir con una banderita, va a ser una de Mago Cacarulo Bueno Zapa, nos vemos en otra toma Carlito, Carlito acá, una rayita dale, otra rayita creo que es Pero es mínima eh Bueno, no importa, algo así, si, si, viene un platito Todo lo que sale, fuero Por ahora Por ahora, si, si, por ahora todo lo que sale, fuero Lo que, jajaja No sale muchacho Eh, le hacemos la escabeche esta Jajaja Si, todo el post, si, todo el post Si, todo el post, si, todo el post, si, todo el post Acá arriba ¿Se te cruzó con la línea del muchacho ya? ¿Se te cruzó con la línea del muchacho ya? ¡Después de dos horas O menos que se cruzó con la línea del muchacho ya O menos que se cruzó con la línea del muchacho ya Bueno, después de dos horas de estar limpiendo, mirá tres Bueno Zapa, como bien sabrás, estoy haciendo un sorteo, estoy rifando la caña suelente, la 426, va a ser el sorteo el 30 de septiembre Los números están en Pescadría Avenida y en el Pescadito Si no viste la promoción, acá te la dejo, es un video súper profesional, explicándote cómo puedes participar Así que, nada, te espero, suerte con eso, ahí lo tengo mirá, a Parrilla, quien el año pasado me llenó de escamas pescando pescadillas Ahora venimos por la banderita, así que, mientras hacemos la jornada, andá a mirar ese video y fíjate si querés participar Nos vemos, un abrazo Vamos a tomar una charla de pescadores, así no se dan cuenta que soy mentiroso Vamos a tomar una charla de pescadores, para que no crean que soy el único mentiroso No, yo pido permiso por ahora Si no van a decir que soy el único que miente Entonces por lo menos cuando ustedes cuentan algo, ya no soy solo ¿Todo eso ahora? Ahora, ahora sí, ah, mirá ¿Para, empezó hablando de la plea o me está hablando de cuando empezó a bajar? No, no, empezó a bajar Ah, empezó a bajar, ah, mirá Es la peor hora, así que espero que empiece a subir de vuelta Yo lo voy a estrechar a todo Acá también, sí, sí Bueno, el palquito que pescó Sí, sí, se lo pescó Ah, el palquito está acá No, no lo dije No, pues si no, parece que siempre soy yo que miente y que no es así, bro Entonces nos pasa lo mismo, estamos pasando lo mismo No pescáis Ah, de baile, ¿no? No, 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 no ¿En serio? Y ya te querés matar Sí, ya está, ya está Pero vos viniste porque nos habían salido muchas pescadillas Pero por ahora, dentro de un par de horitas ya empezamos de vuelta Bueno, está empezando a subir La verdad que el día no está acompañando Pero bueno, acá estamos en la playa Fíjate El ruso está tirando de vuelta Hasta ahora lo único que tenemos son un par de rayas Ahí tenés otra rayita más Está lleno, está lleno Las rayitas Y la única pescadilla Se la voy a agradecer a Ale Figueroa Que se fue y nos dejó Esta hermosa pescadilla Que la vamos a hacer hoy a la noche Ahí se la tenemos a Luca Tratamos a sacar algo No sé qué le pasó Si está clavado o qué Pero bueno No, dejó la caña nomás Así que bueno Esperemos que lluega el agua Donde saquemos un par de piezas No, fuimos a tomar mate Dale, el ruso tira Está enganchado de vuelta Mirá Le pasaba esto a Luca Hoy también Cuando juntaba En algún momento En algún lugar Se le engancha la línea Hoy enganchó y todo Sacó una pescadilla Creo que está filmado Después lo vamos a ver Y el ruso Por tirar Los chicos estaban allá Ale estaba allá Con buen equipo Haciendo buenos péndulos Pero como cortó el compañero Se fue Vamos a ver qué pasa con la pesca Fuego en Co Sábado Quedan ser a las 4 de la tarde Fíjate el mar picado Acá estamos Acá estamos intentando Mirá Más rayas Más rayas Más rayas Ah, no es la tigradita, ¿viste? No, pero mirá, wow, ¿te parece? Bajante platito. Bueno, Zopa, terminamos la jornada del pico, hicimos todo al revés, llegamos en la bajante, y cuando empezó a subir, ahí nos juntamos, lo mismo hicimos ayer viernes, porque los horarios fueron así, la verdad que donde nos agarró, con la gana de todo el mate, nos volvimos. Salió algunas pescadillas, muchísimas rayas, y un par de copias. Así que bueno, hasta acá llegó mi amor, hoy es sábado, no sé si mañana mañana tenemos ganas de levantarnos a buscar, pero así estamos. Así que, te dejo con este video, nos vemos en el próximo video, gracias a mis amigos nomás, y en el próximo video, alejando por tu casa, y en el próximo video, nos vemos. Chau!